Las siete claves espirituales, ¿cierto? Herramientas, mejor dicho, saludemos a Jonathan Bustamante para que nos acompañe hoy. Él es nuestro entrenador mental, coaching, como le dicen también, ¿cierto? Bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañes hoy. ¿Qué son estas siete herramientas del amor universal? Compartir esta información está inspirada en las enseñanzas del maestro Gerardo Schmedlin, un maestro colombiano, con la cual, cuando estaba compartiendo con Claudia, con lo que le iba a preguntar a Lucero y pidiendo permiso para impartir esta información. ¿Por qué? Porque es la información que en mi vida me ha ayudado a mí a liberarme de muchas situaciones incómodas, de malestar, de sufrimiento. ¿Y qué más que poderla compartir con todos los televidentes? La información es para compartir. Y si no, cuando va a generar bienestar. Seguramente en este momento hay televidentes que nos están viendo y que están pasando por un momento difícil, por una pérdida, por un duelo. Entonces, estas siete herramientas nos van a ayudar para sobrellevar de pronto mejor esa carga. Así es. La invitación es a que hagamos un ejercicio en nuestra vida, en nuestra vida, que pongamos, si estás pasando en este momento una situación poco fácil en tu vida, adversa, de dificultad, de dolor emocional, sea cual sea, en cualquier área de la vida, pues es momento para que apliquemos estas herramientas. Entonces, empecemos a conocerlas. Pero es que lo va a dar agüita al profe para que pueda ir contando, ¿cierto? Herramienta número uno. Y para que arranquemos y tomen de una vez lápiz y papel. Entonces, herramienta número uno. La primera herramienta del amor, y llámese amor como una comprensión absoluta, una comprensión de cómo funciona este universo, esta vida, es aceptar. Primera herramienta, es muy poderosa. La herramienta de aceptar. Aquí vamos a, en la medida que hagamos una herramienta que es un hacer, tomar un hacer, una acción en un verbo, también al mismo tiempo vamos a hacer una renuncia, vamos a hacer una renuncia, o sea, vamos a rechazar a hacer algo, o sea, un no hacer. Entonces, en esta herramienta del hacer, del aceptar, la primera herramienta es aceptar que todo lo que ocurre en nuestra vida es perfecto y necesario. Y como es una información espiritual, vamos a mencionar a Dios, al Padre Dios, en este proceso. O sea, que no es Dios mío, ¿por qué me mandaste esto? Sino, ¿esto me llegó? ¿Me quieres enseñar algo? Porque tengo que aprender algo. Así es. Aceptar que es un plan divino de amor del Padre y que no nos pasa nunca nada, que no nos tenga que pasar. O sea, nos pasa todo lo que tenemos que vivir. Entonces, hay que aceptar, por más cruel que lo veamos, descabellado, duro en la vida, que nos esté ocurriendo, siempre pasan las cosas como por algo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente dice, hey, gracias a Dios me enfermé, porque con esto aprendí? O sea, o tal cosa que me pasó, porque con esto aprendí. Entonces, esos momentos y esa aceptación pueden llevarnos a un aprendizaje. Ahí lleva, conlleva un aprendizaje. Entonces, al mismo tiempo, cuando vamos a aceptar, entonces piensen en esa situación poco fácil en sus vidas, acepten que esa situación es perfecta y necesaria, que nada es grave, nada es bueno, ni nada es malo en el universo. Todo tiene un orden perfecto. Entonces, vamos a renunciar. Si vamos a ponernos en la acción de aceptar, vamos a renunciar a querer cambiar. ¿Querer cambiar qué? Lo externo o lo ajeno a mí. Voy a renunciar a cambiar a las otras personas, por lo que hacen o dejan de hacer. No, yo me ocupo de mí, de lo que yo estoy viendo negativo afuera, pues simplemente voy a hacerlo dentro de mí, voy a cambiarlo dentro de mí. Entonces, yo renuncio a cambiarte, porque empezamos a sufrir. Entonces, primero es aceptación. Segundo, ya vamos en renuncia. Y renunciamos, al mismo tiempo en esa herramienta, renunciamos a cambiarlo ajeno, lo externo a mí o a otras personas. Cada herramienta tiene un verbo y una renuncia. Así es, o un hacer y un no hacer. En el primero, acepto, y en el otro, de una vez digo, ah, no, yo no lo puedo cambiar, me cambio a mí. Listo. Haces por la aclaración ahí, excelente. Vamos con la segunda herramienta. La segunda herramienta es asumir. Importante. Yo asumo la responsabilidad de mis acciones, de mis pensamientos y emociones, porque yo soy quien las genero. Empoderarme. Exactamente, me empodero y asumo la responsabilidad, que todo lo que me pasa en la vida, yo lo genero desde adentro. Y asumo esa responsabilidad. Todo, todo, todo. Todas las consecuencias de mis decisiones, todo, y es una herramienta de amor, poderosa, es listo. Si me está yendo, si yo soy responsable de mi dicha o mi desdicha, de mi salud o enfermedad, de mi éxito o mi fracaso, porque yo soy quien toma las decisiones en mi vida, por lo cual van a haber unas consecuencias. Entonces, yo voy a asumir la responsabilidad y voy a renunciar al mismo tiempo a qué? A culpar. A culparme a mí o a otros de eso que me está ocurriendo. Pero eso me parece importante. Yo te pongo un ejemplo. Una señora que está, no aburrida, está jarta con el marido. Entonces, aquí, primero, cómo va a aceptar, digamos, una mala situación. El tipo es un borracho, mujeriego, irresponsable. Vean, mal hombre, le queda chiquito. ¿Listo? Eso es una canción de amor. Pero bueno, la situación es así, ¿cierto? Entonces, primero, cómo acepta y luego cómo va a asumir ella la responsabilidad si es que el borracho, el mujeriego y el todo. Pero un momento, yo quiero que me conteste Jonathan. Me la do de aquí, güey. Todos tenemos unas situaciones que vivir y estamos generando esas situaciones de atracción. Para una persona, para una víctima, siempre hay un victimario y esas asociaciones son subconscientes para tener un aprendizaje. De manera que yo estoy generando y acepto, acepto a esa persona, poder aceptar a esa persona que está allá y que yo la genere esa situación atrayéndola a mi vida. Sí, entonces, depende de mí, pues, tomar la decisión de que si lo tomo, lo dejo o acepto a esa persona tal cual es o tomo otro rumbo sin sufrir. Entonces, esto, como te digo, nos está ayudando a tener un poquito más de disminuir el impacto del sufrimiento en nuestras vidas. Pero también hacernos responsables de nuestras propias decisiones, porque es que es mucho más fácil decir, es que yo soy muy de malas porque me casé con esta rata de dos patas. Pero es que usted la escogió, asuma también, y en eso estaría también parte de este aprendizaje. Como el amor de ciego. Y claro, y como no podemos cambiar, pues... Sí, pero el matrimonio es la cura. Si yo no puedo cambiar a esa persona alcohólica, entonces la acepto. Lo que sí puedo cambiar es la forma en cómo yo me relaciono con esa persona. O cómo la estoy interpretando, cómo la estoy juzgando, cómo la estoy señalando. La tercera. La tercera herramienta del amor es actuar. Importantísimo. Y sobre todo, actuar con serenidad. Actuar con serenidad frente a todas las situaciones que se nos presentan, incómodas o agradables, sea cual sea. Actuar con serenidad. Actuar con serenidad. Y hacer lo máximo que yo pueda, lo máximo que pueda yo, con lo que me corresponde hacer en mi vida. En mi casa, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el deporte. Y no pretender que alguien actúe por uno. Muy bien, entonces voy a renunciar a reaccionar, a que otros decidan lo que yo voy a hacer. Yo voy a renunciar, voy a renunciar a reaccionar frente a lo que piensen o digan los otros. Lo que voy a terminar es haciendo lo que otros quieren y no lo que yo estoy dispuesto a generar en mi vida. Y voy a vivir la vida que nosotros quieren que viva y no la que yo quiero vivir. Así es. Por último también, ¿cierto? Muy bien. Y al mismo tiempo renuncio al sufrir por eso, sufrir por eso, por otros. Listo. Siguiente regla. Vamos para la cuarta. ¿Iríamos por la cuarta? Vamos para la cuarta. Yo soy la que dice los números, yo me di cuenta. Entonces, aquí lo llevo. Listo. Contando un bien abajo. La herramienta para que apliquemos ahí, apliquemos ya en esa situación dura de nuestras vidas en estos momentos, es agradecer todo lo que tenemos. Y más aún, que no es fácil, pero se puede entrenar para lograrlo. Agradecer en estos momentos las situaciones, esas situaciones duras, dificultosas, que nos dan, mejor dicho, que nos sacan fuera de nosotros mismos y con la que estamos generando mucho sufrimiento. Porque es que agradecer cuando nos va bien, muy fácil. Pero aquí la fortaleza del amor, la herramienta del amor es, no, agradezca ahí. Yo estoy agradeciendo hoy, aquí, ahora, por aquello que, esta situación maluquita que estoy viviendo. Gracias, padre, porque ahí están, como decías ahorita, los aprendizajes ocultos. Ahí están las enseñanzas, lo que vinimos a aprender, es que todos vinimos al mundo a aprender. O me volviste más fuerte. O me di cuenta de capacidades que ni siquiera sabía que tenía. Ahí es cuando ve uno de qué madera está hecho. Claro. A probar la fortaleza. Y por ahí dicen que cuando uno no aprende de esas cosas que la vida le pone en el camino, pues entonces vuelve y se la manda. A ver si así vuelve y aprende. Y entonces, ¿a qué renunciaría? Entonces, ahí hay una renuncia. Yo estoy en la actitud de agradecer todo lo que tengo de las situaciones difíciles. ¿A qué voy a renunciar? A sufrir por esas situaciones difíciles. Sufrir. Renuncio a sufrir. En la otra, renuncio a... Reaccionar. A reaccionar. Ajá. Pero no se sufrir. Y esto no me va a hacer daño. De esta salgo. Todo pasa para mi bien. No hay mal que por bien no venga. Lo bueno y lo malo y lo malo de lo bueno es que pasan. Aquí voy a salir de esto. Perder es ganar un poco. Y ahí nos vamos. Y ahí vamos sumando poder espiritual en nosotros mismos. Vamos para la quinta. La quinta herramienta del amor es valorar. Importantísimo. Valorar. Una de las claves de la prosperidad es valorar. Si no valoramos lo que tenemos, corremos el riesgo. De que nos lo quiten para que aprendamos. De que no nos quiten. De perderlo. Filosofía ricarena, que yo digo en mi seminario y se ríen. Filosofía ricarena es, uno no sabe lo que tiene. Hasta que lo pierde. Filosofía ricarena. Muy poderoso. Si yo no valoro lo que tengo, me lo quitan o voy a interrumpir el proceso para que algo me venga mejor. Entonces estamos, ah, pero es que veía ese carro, me choqué, que no sé cuánto. Pero menos tiene carro. Que no le choca, los que tienen carro. Ah, sí, afortunadamente. Entonces es valorar. ¿Y renunció? Voy a renunciar a criticar y a quejarme. ¡Ay, no! Por favor. No, es que no es crítica. Es chisme constructivo. Ah, bueno. Sí, crítica. Comentarios al margen. Criticarme, criticar lo que tengo, lo que no tengo, lo que me falta, más que mirar en lo que falta, que lo que nos falta es lo que llevamos. Pensemos en lo que llevamos, lo que hemos obtenido. Es una mente abundante, una mente próspera. Perfecto. Esa es la sexta herramienta. Ajá. No, la quinta. Vamos ahora sí a la sexta herramienta. Vamos para la sexta herramienta del amor. La sexta herramienta del amor es respetar. Importantísimo también. Respetar. Que todas las personas tenemos diferentes formas de pensar. Y están todas muy unidas realmente, porque también está, me cambio a mí misma, pero no puedo cambiar a los demás. Así es. Que era otra de las que estábamos viendo. Entonces, respeto. Respeto. Entonces, yo voy a renunciar al mismo tiempo en interferir. ¿A qué le llamamos interferir? Yo voy a renunciar a darle ayuda al que no la está pidiendo. Porque la misma vida nos va a cobrar eso. O sea, como dice, dejemos de ser salvadores y metiches. ¿Por qué? Cuando yo le estoy haciendo la tarea al otro, pero entonces el otro no va a aprender. Y aplíquelo para todo en la vida. Yo puedo ofrecer ayuda. Puedo ofrecer una información. Puedo ofrecer desde mi experiencia a esto. Ven, te puedo ayudar. Si la otra persona dice, no, no es. Y si tú se la das sin que te la está pidiendo, normalmente no nos va bien. Porque estamos interfiriendo en su proceso de aprendizaje y de desarrollo espiritual. Y muchas veces dejamos de crecer nosotros por estar pendientes del otro. Nada más. Entonces, eso entorpece enormemente como ese proceso de desarrollo. Yo lo que he notado es que uno, muchas veces, con muchas falencias personales, entonces tiene también como el criterio de llegar a la vida del otro, opinar. Aunque suene a crítica, pues, devolviéndome a la anterior. O sea, tiene tan poquita vida propia que tiene que vivir la de los otros. Entonces, empiece a tener un poquito más de vida propia para que deje de meterse en la vida de los demás. Y a lavar la ropa suciente. Exacto. Y ahí entonces, ¿a qué tengo que renunciar en esa sexta? A interferir en los procesos de los demás. Yo puedo ofrecer ayuda, como les digo, servicio. Es que uno a veces interfiere hasta en los de uno. La vida es mostrándolo que por ese camino no es. Y es uno de él y de él y de él. No, no interfiera. Déjelo trabajar. Déjelo trabajar. Me ocupo, sobre todo, en mí. Me voy a ocupar de mí para hacer un ejemplo. Con esa información en mí aplicada. Ajá. Entonces, es la sexta herramienta. Vamos con la séptima y última. Séptima y última herramienta del amor es adaptarse. Adaptarse a mi corriente de vida, a mi ambiente, a mi ciudad, a mi lugar de trabajo. Porque eso es lo que me corresponde hacer. Eso es lo que en mi vida me toca para desarrollar. Pero vea que es que hay gente que se adapta de una forma muy negativa porque dicen, no, es que esto es lo que me tocó vivir. Con resignación. Sí, con resignación. Pero adaptarse no es resignarse. Ni creerse el cuento que lo que te tocó vivir tiene que ser lo peorcito. Totalmente sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aceptación o adaptarse y la resignación? Que yo me siento bien. Cuando yo me siento bien, estoy aceptando. Siento un sentimiento de tranquilidad, de paz. Cuando me resigno, me siento mal. Y aquí la herramienta del amor es adáptese sintiéndose bien. O sea, haga agradable lo desagradable. Y lo que no me gusta lo puedo cambiar igualito. No me voy a adaptar entonces a vivir. Claro, si lo puedo cambiar y lo hago y me siento bien, bien. Pero si no lo puedo cambiar, ¿cuánta gente se va y dice, me largo de este lugar, me voy a ir, me voy a volar, me voy para España, Estados Unidos? Estoy huyendo. Están en recesión, están en recesión. Se están devolviendo todos. ¿Vieron? Con 25 mil colombianos han regresado. Han tenido que regresar. Así es, porque no podemos huir de nosotros mismos y de lo que vinimos a aprender. A lo que yo le hago así es lo que va a persistir. Y me va a perseguir hasta España, hasta Estados Unidos. No podemos huir de nuestro destino, por decirlo así. Ahora, estas siete leyes que tú nos faltas. Ah, bueno, la reacción a esta séptima, ¿cuál sería? Renuncio a huir de mi entorno, de lo que me toca, de mi rol en este planeta, en este lugar. Con las personas, con mi trabajo, con lo que me toca hacer. Si lo puedo transformar, hacer agradable, los agradable, muy bien. Yo puedo pedirle al universo y voy a hacer otra cosa, y bien. Pero no desde, me voy para dejar todo, porque a donde me vaya, me voy con mi sufrimiento. Nuevamente, te pregunto, pues como volviendo al tema de la vida práctica del día a día, ¿cómo deben practicarse estas siete reglas? ¿Qué hacer, qué cambio debo esperar también, o qué resultados debo esperar después de practicar y de, como que, introyectar mucho, como que esas siete reglas? Muy bien, al sufrimiento, situaciones de sufrimiento y dolor emocional, aplicarle esta información, es como cuando dice el antídoto del amor, al sufrimiento, siendo conscientes. Yo no puedo cambiar algo si yo no he comprendido algo. Entonces, una forma es como la estamos haciendo, es, tengas las siete herramientas en ese momento duro de tu vida, y empiezas a aplicar un paso a la vez, o una herramienta a la vez. Se puede hacer una por día, o todas al mismo tiempo, si tengo la capacidad de ir asimilando. A ver, y vamos entrenando nuestra mente con eso. No es una vez, es de varias veces, varias veces, hasta crear una nueva realidad. Se vuelve un hábito. Y nos vuelve, se vuelve un hábito, y nos sentimos en un grado de mayor paz, de imperturbabilidad, amor, felicidad. Uno no preocuparse por tantas bobadas, que es que, ay, que es que me salió una cabana, es que, ay, mi esposo me dejó, pues, no es una bobada, pero también se puede superar. Dependiendo del esposo, sí. Ahí sí, filosofía ricarena. Y ahora, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por permitirme enseñar esta información que ha transformado mi vida y la de muchas personas. Muchas gracias.